La radio es el medio de comunicación por excelencia con la capacidad única de llegar a la más amplia y diversa audiencia. Este precepto bien lo conoce y aplica la emisora nicereña Radioportada de la Libertad que desde el 1 de mayo de 1995 acompaña con su señal a los oyentes del Triángulo Sur Granmense y un poco más allá. Junto a otras cinco emisoras integra el sistema radial de la provincia y su colectivo este 13 de febrero conmemoró el Día Internacional de la radio. Esta es la CMNA Radioportada de la Libertad transmitiendo por los 95.1 y los 100.7 megahertz en FM desde el municipio de Niquero en la provincia de Granma. Representar a su audiencia mediante una programación donde se incluyen espacios informativos variados musicales de participación, infantos juveniles y mucho más es el principal objetivo de sus trabajadores. La variedad de contenidos y reflejar la historia e identidad de Niquero constituye en premisa del quehacer cotidiano en Radioportada de la Libertad una emisora con resultados sobresalientes a todos los niveles en sus más de dos décadas de existencia. A través de las frecuencias 95.1 y 100.7 megahertz de la FM llegan cada día a los oyentes con el firme propósito de informar, educar y entretener a través de un medio de difusión que se mantiene como el más dinámico a pesar de los avances y nuevos sistemas de comunicación que hoy existen. Inés Castro Machado, Sistema Informativo de la televisión.